Yo diría que es una novela ensayada o un ensayo novelado, porque participa mucho de la historia. ¿Qué aporta? Bueno, creo que no hay muchos libros que nos den la visión desde el punto de vista del que padece la historia, no del que la hace, los grandes nombres de la historia. Yo he querido ver también la visión de la conquista desde el punto de vista del indígena, que de pronto le llega un señor que parece un extraterrestre, llega de un sitio, una civilización mucho más avanzada técnicamente, y también ver la sorpresa del europeo que llega a aquella tierra incógnita y se encuentra una tierra completamente distinta, donde nada se parece a lo que él conoce del viejo mundo. He querido ver esa visión. Y luego también, por otra parte, he querido apartarme de la leyenda rosa que hay sobre América y de la leyenda negra, sino ver las cosas como fueron, con la mentalidad de la gente que las hizo, y apartarme sobre todo de las manipulaciones políticas que se hacen hoy día. Sobre todo en las fuentes que hay, que son primero las crónicas de Indias, que son los que nos cuentan el día a día, y después obviamente también hay una amplia bibliografía de investigaciones que se han hecho sobre documentos de americanos, del Consejo de Indias, etc. Es decir, que hay ya una espléndida documentación sobre América, que a veces se va matizando con los descubrimientos arqueológicos. Yo diría que en el futuro, salvo grandes sorpresas que nos den documentos que sean ignorados, en el futuro lo que nos va a modificar la visión que tengamos de América van a ser los descubrimientos arqueológicos, como ya nos la están modificando, por ejemplo, de lo que fue la cultura azteca y otras culturas similares. Bueno, yo siempre no he tenido nunca claro cuál es mi vocación. Algunas veces he pensado que es la novela, otras veces el ensayo. De hecho, ya llevo 100 libros escritos, de los que por lo menos 70 iba alternando novela con ensayo. Hasta que ahora ya más recientemente he descubierto que una novela puede ser ensayada o mezclado a los dos géneros. Entonces, bueno, eso me aporta una gran satisfacción personal, es lo que me gusta. Muchas veces si la información está torcida es acceso a la desinformación. Y me temo que es lo que ocurre muy a menudo. Es decir, que sobre todo regímenes populistas que tienen que buscar una cabeza de turco donde sea, pensemos que los países de Sudamérica, casi todos ellos, son inmensamente ricos. Si tienen que buscar una cabeza de turco que justifique que van mal, pues lo más cómodo es echar mano de los españoles. Pero claro, los españoles se fueron hace ya más de dos siglos. En ese tiempo ha habido tiempo de, digamos, de montar una sociedad justa y un país desarrollado, ¿no? Lo más fácil, lo más facilón es echarle la culpa a los españoles. Entonces, la renovación del indigenismo que estamos viviendo desde mediados del siglo XIX en adelante, yo creo que no se sostiene cuando se hace un estudio histórico serio. Gracias por ver el video.